Nos encontramos con el responsable epidemiológico de vigilancia epidemiológica del CEDES, el doctor Rubén Castillo. Para hablar acerca de un hecho preocupante, dos casos positivos de rabia humana luego de dos años se han suscitado en el departamento de Cochabamba. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Podemos comenzar hablando acerca de estos dos casos de rabia humana? Sí, en enero, desde la fecha 16, se notifican casos sospechosos en los centros de salud de Arvieto. Hubo un caso y un primer caso en El Pojo. Un paciente, el primero vamos a hablar, paciente joven de 12 años, niño prácticamente, tuvo un cuadro neurológico, por lo cual es referido al hospital de tercer nivel de acá, de Cochabamba. Ahí está internado durante siete días aproximadamente y lamentablemente fallece también, ¿no? El otro cuadro, el otro paciente es de 23 años, también con un inicio de síntomas el 20, aproximadamente 20 de enero, con un estado neurológico también deteriorado. Es referido al hospital Viedma, ahí permanece alrededor de tres días, posteriormente fallece, ¿no? Y aparte, en ese paciente se identifica otro caso de coinfección de COVID también. ¿Cuál fue la sintomatología que presentaron ambos pacientes? Bueno, los dos han sido, bueno, han ingresado como sospecha por una enfermedad neurológica, ¿no? Síndrome de Guillain-Barré, otro cuadro de tendinitis, por una inflamación que tenían en extremidades, o el niño, por ejemplo, tenía un problema en la extremidad inferior derecha, el joven tenía un problema a nivel del brazo, una inflamación que se asociaba con un estado neurológico por alucinaciones, por deterioro de la conciencia, por ejemplo. Entonces, a raíz de eso se sospecha clínicamente en los hospitales de tercer nivel para la investigación de rabia humana. Hay un caso de los dos que revierte 100 días, más de 100 días de haber estado con esta enfermedad. ¿Cómo se explica esa situación? ¿Por qué los pacientes no se dieron cuenta de que podrían tener la rabia humana? El segundo caso del joven de 23 años tiene un antecedente de mordedura en el brazo derecho el 11 de octubre del año pasado. Y como sabemos que este virus tiene un tiempo de incubación que puede depender de eso, de la distancia de la mordedura, del tiempo, de la cantidad de virus que ha sido inoculada en el momento de la mordedura. Entonces, está dentro del parámetro que se establece, digamos, de un curso natural de la enfermedad. Y aparte, el joven tenía un antecedente de tener alcoholismo. Entonces, quizá ese ha sido el motivo de que no ha acudido a un centro de salud para ser oportunamente diagnosticado. Sí, se le ha atendido en el centro de salud de Arvieto para hacer las curaciones, la sutura y todo eso, pero esa parte neurológica no se ha hecho seguimiento. ¿A qué se atribuye luego que dos años hayan pasado y se hayan suscitado nuevamente nuevos casos de rabia humana? No habían muertes de rabia humana en los últimos dos años. Hay campañas de vacunación. Sin embargo, ¿qué pasó con estos dos casos? Sí, el 2020 hemos direccionado toda la atención a COVID y toda la gente prácticamente estaba en pánico con relaciones a esa enfermedad. Y nos hemos olvidado, hablo de la población principalmente, acerca de la vacunación de sus mascotas. Sabemos y el año pasado hemos estado promocionando que la vacunación continuaba en los centros de salud como actualmente es. Entonces, las personas tendrían que haber llevado sus mascotas cada vez que le correspondía dentro del esquema de vacunación anual. Bueno, y es verdad, por la pandemia muchos hemos descuidado, inclusive temas importantes como las vacunaciones de los niños, de los pequeños, y todo se está enfocando al tema del COVID, pero estos dos casos nos deben preocupar. Se vacunan a los perros, a los animales, hay que inmunizarlos, doctor, y vamos a cumplir además con este cronograma que ustedes tienen planificado. Así es, el programa, o el plan de inmunización que tiene el programa consta de cuatro vacunas para menores de cachorros menores de un año, al mes, a los tres meses, a los seis meses y al año de vida del perrito, y ese es el esquema que debemos continuar durante todos los años. Muy bien, hablando de prevención, ¿cuáles son las recomendaciones para que la población esté atenta y evite un caso de rabia humana más? Bueno, la prevención está a través de la vacunación, eso es lo ideal o inicial, ¿no? Después, si es que recibe una agresión un animal mordedor, de un animal mordedor, entonces comunicar a un centro de salud para notificar el caso y hacer la vigilancia al animal, porque muchas veces no hacen esa notificación, entonces evoluciona este tipo de cuadros, ¿no?, como estamos viendo. ¿Cuál es el comportamiento del perro cuando tiene rabia canina? Tiene diferentes fases, igual que el ser humano, ¿no? El virus generalmente ataca el sistema nervioso central, el cerebro, entonces hay alteraciones en el perro, igual que en el humano, hay alucinaciones, pues prácticamente el perro se vuelve loco, como describe la gente, ¿no? Incluso hay situaciones en que se entrega a los vehículos para hacerse atropellar muchas veces, y es la causa, digamos, de inicio. Otras veces puede ser paralítica, no presentar, el perro se vuelve sumiso, quiere dormir y se oculta de la luz. La hidrofobia, la aerofobia, todas esas situaciones acompañan este caso. Le agradecemos infinitamente, doctor Rubén Castillo, por llegar hasta nuestro medio de comunicación a hablar de este tema tan importante. Vamos a estar pendientes a esta campaña de vacunación que realice el CEDES. Continuamos con más compañeros.